Coge ese pan con amor, con amor de tu madre y a la vez entrega de todo tu corazón para que puedas junto a Jesús regresar llena de luz a la casa de Jesús María mi paz María mi paz Abre tus ojos María mi vida María mamá María mi paz María mi paz María mi vida María mamá María mi paz María mi paz María mi vida María mamá María mi paz María mi paz María mi paz María mi vida María mi vida María mi paz María mi paz María mi paz María mi vida María mamá María mi vida María mi paz María mi paz María mi paz María mi vida María mi vida María mi vida María mi paz María mi paz Ese pan es tu vida Ese pan es tu vida Amasado por las manos de tu madre Ella te ama En nuestro ser Jesús Jesús está feliz Te ve como su madre comparte el pan de la vida María mi paz María mi paz María mi vida María mamá María mi paz María mi paz María mi vida María mamá Cuando recibo este pan También me quiero reconciliar contigo mamá Con mi mamá de renal Con mi mamá del cielo Recibir este pan de parte de mamá Es recibirla a ella Es perdonarla Es abrazarla Es disculparla Es amarla Es dejar atrás todo lo que pasó con ella Es decir mamá por fin aquí estás Hoy puedo perdonar Hoy puedo abrir mi corazón a un perdón Hoy puedo decirte mamá te perdono Digamos mamá Te perdono Mamá te amo Mamá te acepto Hoy en este pan Dame la paz Dame la paz del corazón Dame la paz que necesito en mi corazón Dame el amor que necesito en mi vida María mi amor que necesito en mi corazón María mi vida 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 María, mamá María, mi paz María, mi paz María, mi vida María, mamá Ahora te invito a que tomes este pan en tus manos te lo eches a la boca y lo comas porque en este pan está representado también el Hijo de nuestra Madre fundido con tu propia vida el Hijo que dio la vida por ti se funde con tu vida por obra y ternura de María gracias a Jesús cuando estaba repartiendo el pan yo me acordaba de de mi mamá y de mi madrina que me criaron con cuanto amor cada mañana se levantaban ¿cierto? antes del agua a poner el agüita a preparar la harina la levadura todo para que su Hijo tuviera ese pan en la mañana calentito ¿cuántos detalles de nuestras mamás que dieron la vida por nosotros? muchas veces sacándose el pan de la boca para dárselo a su Hijo quizá muchas de nuestras mamás tuvieron defectos pecados pero Dios quiso que cada uno de nosotros naciera en el seno de una familia de una mamá de un papá hermanos Dios quiere que como ellos también Jesús nació en una familia y estamos en este tiempo de Adviento especial una de las formas que tenemos de prepararnos para Navidad es reconciliarnos con nuestra familia con nuestra mamá papá haya sido ausente presente pecados y ha sido la tónica de este retiro también hoy te pido que que sea valiente también que puedan perdonar y dar ese paso quiero pedirte que te pongas de pie con el pancito mientras lo hagamos comiendo gracias